¿Cómo están? Bienvenidos al taller. Voy a contar un poco la dinámica del taller y cuáles fueron los temas que estuvimos desarrollando durante los últimos años. Tres años en realidad, porque la cátedra es conceptualmente nueva, arrancó en el 2020, ocupando el espacio de la tarde. Yo primero quería mostrarles un poco la comunicación del taller, dónde nos pueden seguir, ya sea la página web o el Facebook, el Instagram en general, pero sobre todo también los Instagram particulares de cada uno de los niveles. Porque ahí en los Instagram individuales se van poniendo distintos temas, imágenes, comentarios, y para aquellos que quieran profundizar en algún nivel en particular, les sugiero buscarlos y seguirlos de alguna manera. Están posteados también durante la última semana. Y primero presentarme. Mi nombre es Hernán Andonado, tengo un estudio de arquitectura desde hace veintipico de años, hace mucho. Estudié en la UBA, y soy profesor de la UBA hace muchos años, y el taller es un taller, como contaba, que empezó en el 2020, en el espacio de la tarde. En realidad, la mañana tiene una determinada cantidad de cátedras, a la noche también, y a la tarde es la única opción de cursar diseño de dos a seis de la tarde. Hoy la facultad post pandemia establece la posibilidad de tener como una dinámica mixta entre presencial y virtual, a lo cual nosotros le hacemos caso, porque hay varias cosas y invitados y charlas y dinámicas que conviene hacerla de forma virtual. O sea que es una cursada que es, diría, conceptual, 100% presencial, pero tiene un montón de momentos virtuales. Estamos ubicados en el entrepiso, en el taller grande, doble altura, que da del lado río, y es un taller que se conformó en el 2020 de una manera muy heterogénea, y muy diversa, que hoy incluso se muestra ya como muy consolidada en la forma en la cual transmitimos la información. En realidad, esta idea de enseñar, de corregir, de transmitir, de indicar, de aconsejar, es un poco lo que nos mueve a dar clase todos los días, y diría que muchos del cuerpo docente de hace muchos años. Pero quería contar qué pensamos primero, no solamente mostrar algunos ejercicios que hemos hecho, que todos los pueden ver, obviamente, en el Instagram, como contado recién, sino cuál es nuestra mirada en relación a esta arquitectura global que tiene Argentina, un posicionamiento intenso en Mercosur, en Latinoamérica, pero que constantemente necesita estar como apalancada aquellos referentes internacionales que desarrollan un montón de cuestiones, que en muchos casos tomamos como ejemplo e intentamos seguir para ver de qué manera nos puede enseñar algunos temas en particular. O sea que esta mirada abierta tiene foco en varios temas a desarrollar. Y uno es la ciudad, entendiendo la ciudad desde Calvino, la ciudad como espacio de gran densidad donde se producen las cosas, es importante entender los ejercicios, cómo se posiciona en la ciudad, entender también que el concepto y el contexto de la naturaleza es el lugar también ámbito ideal para desarrollar distintos ejercicios de investigación, proyectos de arquitectura, esta naturaleza que busca al usuario y se relaciona con la arquitectura de múltiples formas. Nos interesa los modos de representación, cuáles son aquellos dibujos, cuáles son las técnicas, incluso hoy con los nuevos software que aparecen en todos los ambientes, cómo diseñar, entendiendo que tenemos que mostrar de la mejor forma posible lo que cada uno piensa y produce, en la intimidad, en la trinchera del taller. Siempre entendiendo que hay una disciplina, de que hay un oficio, de que hay una forma en la cual los arquitectos y los artistas pensamos las cosas y las desarrollamos a futuro. Y esto tiene después su correlato directo en lo que son las plantas y cómo puede ser una estrategia para ubicar los núcleos, los sistemas circulatorios. Todos estos ejemplos, estos referentes, los estudiamos a lo largo de toda la cursada, en todos los niveles. Entonces, ¿cómo son los cortes? Y los cortes muestran toda la espacialidad posible y los ejercicios, porque se entiende a partir de estos dibujos cuál es el sistema circulatorio y cuál es la posibilidad espacial que el edificio brinda. Esta vocación, esta intención de generar estrategias proyectuales, como un concepto de investigar algunos temas proyectuales, siempre, ¿no? Trabajando con los dibujos, trabajando con las maquetas, entendiendo que hay una forma de proyectar que necesita ser como analizada y expresada en los distintos temas. Y la noción también del espacio público, de que estos edificios generan lugares de encuentro, lugares donde uno puede conocer al otro, ya sean las plazas o aquellos corredores o amenities, como puede ser un edificio particular dentro de nuestro ámbito. Pero para todo esto, también hace falta un pensamiento en relación a la estructura, como hacer que, para que se sostengan las cosas, y cuál es la relación entre la estructura, la arquitectura y obviamente la tecnología. Esta tecnología que permite, en muchos casos, hacer que los edificios hagan algo imposible, como por ejemplo, que floten, ¿no? Entendiendo también de que hay una identidad propia de los edificios, que hay edificios como la ópera de Cindy, por ejemplo, que se posiciona como ícono en un contexto particular, revalorizando la ciudad. Este concepto de identidad también va asociado a los conceptos, a aquellas ideas que hablan de otras metáforas, que intentan armar analogías, que intentan vincularse con una reflexión más conceptual, más vinculada al campo de las ideas y de la teoría. Es importante también, y entendemos que la imagen necesita ser analizada, pero quizás de esta misma imagen dual, ¿no? De pensar el edificio tanto desde afuera hacia adentro, como desde dentro hacia afuera, ¿no? Esta posibilidad de entender que el edificio no es solamente un objeto, sino que ahí tiene un usuario y que se posiciona y se relaciona con el entorno de una manera muy directa. El espacio fluye y lo analizamos tanto en planta como en corte, entonces, ¿qué significa esta idea de planta libre que planteaba Le Corbusier? Con esta invención años después de OMA, con el corte libre, todo esto da nuevas formas. El entender de que la forma del edificio también es importante, nos ayuda a comprender cuáles son las distintas manipulaciones formales del objeto que en función de un programa determinado busca asociar múltiples temas. Pero sin embargo, así como hablamos de forma, también hablamos de otros materiales, como puede ser la luz de un edificio que tensiona, que baña paredes, que muestra sutilezas, que muestra texturas. Esta idea de que los edificios tienen que tener un recorrido y aparecen rampas, aparecen ascensores. Esto posibilita entender al mismo tiempo un tema muy importante en la arquitectura, en toda su dimensión, que es la escala. Por eso hacemos ejercicios para comprender la escala de los edificios y cómo esto va cambiando a lo largo del tiempo. Y hay temas que no cambian, esta relación nuestra para con el entorno, pero tiene que ver, sí, con un entendimiento de la escala particular. O sea que la escultura, incluso, como puede ser el análisis de estos patterns, de estas texturas, y después cómo se implementan los edificios, van a ver a la derecha, no ver el mundo árabe de París, nos sirve también a entender las múltiples y nuevas y posibles tecnologías y las geometrías, ya sea aquellas geometrías como muy puras, muy claras, o incluso aquellas geometrías que son un poco más dispersas o más abstractas y que no necesariamente tienen que tener una forma regular para ser entendidas como una geometría posible. Los materiales presentes también en las reflexiones de los distintos ejercicios a lo largo de los años, ya sean los materiales tradicionales, como aquellas nuevas invenciones materiales que incluso, si uno los maneja de una manera muy creativa, muy inteligente, uno podría hacer prácticamente que el edificio desapareciera. Por oposición, cuál es el aporte del color para aquellos edificios, desde la ausencia de color hasta el color mismo, y cómo toda esta combinación puede generar una transformación en los objetos, una transformación en los edificios mismos que pueden llegar a mutar. Esto puede pasar en alguna escala en particular, no suele pasar en las infraestructuras, en los edificios grandes, en los que están vinculados con nodos de transporte, con las transferencias, con aquellos lugares donde se produce otro tipo de roce. Sin embargo, hacemos mucho hincapié en lo que sería el habitar, cuál es la relación entre todos los modos de vivienda posibles y cómo estos se relacionan con el tejido, con la ciudad, con la naturaleza, siempre entendiendo que hay una postura abstracta, moderna, contemporánea, actual, que intenta generar no solamente estos edificios de determinada escala, sino también aquellas voluntades de edificios más complejos, más grandes, pero entendiendo también que es muy importante analizar este contexto que está pasando hoy en la arquitectura, en el mundo, que tiene que ver con cómo el tiempo va cambiando, cómo es la relación entre sustentabilidad y este cambio climático, el ahorro energético, las transformaciones que están pasando en el clima, y esto es cómo incide en la arquitectura, pero siempre pensando de que el usuario, aquel, incluso que está escondido tras las fachadas, son aquellos parapetos, en aquellas rampas que pegan y dan la vuelta, son los protagonistas del edificio. Y esto nos lleva a leer, nos lleva a estudiar, y hay bibliografías en cada uno de los niveles, en particular, que hablan de arquitectura, pero también estudiamos otras cuestiones que nos ayudan a comprender la dimensión de la arquitectura, mientras intentamos, y esto con mucho esfuerzo, también generar nuestros propios contenidos. Este punto que lo pasé rápido, y voy rápido en general, para también charlar si le falta, nos da pie a pensar en una segunda parte de la reflexión que tiene que ver con qué vamos a hacer. Y durante los primeros tres años trabajamos con conceptos que nos sirven para apalancar varios temas, analizar los ejercicios, los invitados, los terrenos, los programas. Y en el 2020 trabajamos con la idea de modo de habitar, en el 2021 desarrollamos y profundizamos la idea del ecosistema en la arquitectura. El año pasado, 2022, intensificamos la idea de nueva densidad en la arquitectura, y este año, 2023, nos vamos a parar en la idea del espacio común. Un espacio común fragmentado, porque cada uno de los niveles trabaja con un espacio común, que tiene que ver no solamente con una mirada, el espacio público, el espacio urbano, sino también con la intimidad espacial, con el espacio, con el espacio íntimo, con el espacio común, el espacio colectivo. Entonces, cada uno de los niveles va a trabajar con distintos conceptos vinculados al espacio común, que lo va a ir profundizando de alguna manera, y estos enunciados, en realidad, lo que hacen es disparar una determinada, infinita cantidad de otros espacios. El institucional, el espiritual, el territorio, el artificial, el espacio material, el espacio social. Los ejercicios van a estar vinculados a esta cuestión. Entonces, creemos que, de alguna manera, esto genera un contenido que nos ayuda a pensar con un poquito más de definición de algunos temas, generando un tipo de guión que cose horizontalmente los distintos niveles y ejercicios del taller. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hicimos en relación a todo esto durante los últimos años? Y si bien los primeros dos años fueron de pandemia, el año pasado tuvimos el primer año del taller presencial, y lo graficamos en una exposición a fin de año, en diciembre, que espero que muchos de ustedes hayan podido ver, a la cual pusimos mucho esfuerzo, juntamos una determinada cantidad de maquetas y proyecciones, y mostramos el espíritu del taller, y muchas de las intenciones que fuimos desarrollando durante el año. Para lo cual, el primer año tuvimos un récord de invitados, hubo 40 invitados, propios del Zoom. Teníamos la posibilidad de, todo el mundo nos han visitado. El segundo año también, otros 40. El año pasado, profundizamos en distintos personajes más potentes, más conocidos, y nos visitaron desde Solano Benítez, Ángelo Gucci, Sofía Bonner-Rishhausen, nos vinieron a visitar de China, de Alemania. La verdad que fue interesantísima esta reflexión y esta idea de taller abierto. Entonces, los niveles están conformados de una manera clásica, Arquitectura 1, está coordinado, está nido por Pablo Castaño, y hacemos recorridas, y todo el equipo, hacemos recorridas a lo largo de la ciudad, viendo edificios, recorriendo obras, analizándolas por medio de sus autores, intentando tener como una actitud activa de nosotros, frente a la ciudad y frente al mundo arquitectónico que nos rodea, de forma inmediata. Si podemos hacer un tipo de viaje, lo haremos en función de la inscripción, y obviamente tengan todas las medidas de seguridad necesarias. Trabajamos in situ, dibujamos en Arquitectura 1 las casas para entender la escala, dentro de una serie de ejercicios y de análisis de referentes, y hubo un primer ejercicio que hicimos el año pasado, que tiene que ver con analizar estos objetos que se adhieren a arquitecturas existentes, y todo el taller trabajó a lo largo de un corredor en la ciudad, diseñando una serie de objetos, que en algunos casos eran puentes, en otros casos vinculaban un edificio con el otro, en otros casos se posicionaban sobre un edificio existente, eran todos edificios de arquitectura 1, con un funcionamiento simple, acá hablaba de fragmentos, y de terrazas, y de objetos, edificios que se adosaban a edificios existentes, siguiendo una metodología y un sistema constructivo, incorporando un sistema circulatorio, pequeñas cosas, un baño, una cocina, un área de estar, lugares de encuentro, cómo estos edificios también generaban una proyección en relación a las paredes, a las medaneras, cómo uno podía armar un diálogo con las escalinatas, con los anfiteatros, eran lo que llamábamos como una arquitectura parasitaria, que se aloja en los edificios existentes, generando un tipo de recorrido, incorporando materialidad, incorporando incluso algunas decisiones estructurales, cómo hacer que estos edificios generen determinados semicubiertos, y por medio de estas plantas, estos cortes, estas maquetas, nosotros llegamos en este primer ejercicio a un producto que fue, tuvo muy bien, tuvo resultados lindísimos, si los alumnos aprenden a trabajar en estas primeras decisiones proyectuales desde un inicio, mientras analizan una determinada cantidad de referentes. Y Arquitectura 1 tiene un segundo ejercicio, dentro del formato clásico de tener dos cuatrimestres, que tiene que ver con la vivienda, la vivienda individual. Entonces, recorremos también viviendas, y nos vamos a ver a Le Corbusier en La Plata, la única obra que tiene Le Corbusier, y la recorremos dentro de este día de un taller, que va generando al mismo tiempo, donde se investiga, los proyectos. Y trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo cuál es la composición, o incluso la diversidad, cómo son las familias, los nuevos modos de habitar que incorporan el trabajo, y la sustentabilidad desde múltiples ámbitos, y generamos viviendas, casas, unifamiliares, donde van a ver que hay propuestas de esquina, propuestas de terreno de mitad de cuadra, con edificios, con casas, que incorporan la sensibilidad que contaban los conceptos anteriores, la estructura, cómo entra la luz, cómo es el recorrido, cuáles son estos voladizos que permiten un acceso determinado, cuáles son las áreas y los fragmentos necesarios para generar una clara relación entre aquellos espacios servidos, los sirvientes, los recorridos más lineales, los aterrazamientos, las casas que van a lo largo, que tienen una mirada particular sobre la calle, que incorporan incluso algunas nuevas cubiertas, y esto teniendo una dinámica circulatoria en particular, que fuimos desarrollando con el interesantísimo grupo de alumnos que nos acompañó, porque esto después tiene su correlato en los cortes, los cortes como elemento gráfico para mostrar la espacialidad del edificio, de la casa, cómo este corte va mostrando la secuencia y el sistema de los ambientes, cómo el corte muestra, cómo uno estimula la circulación, y dónde pone la pileta, y cómo accedo al edificio, cuáles son las múltiples decisiones para desarrollar una casa en particular, no solo en maqueta, como vemos antes, o también en el corte, como elemento espacial, y después, también, al mismo tiempo, por medio de una determinada cantidad de esquemas, y entendiendo cómo es el asoleamiento, y cómo son las múltiples agrupaciones de estos elementos, nos vamos a la planta, y en la planta van a ver orden, van a ver rigor, van a ver sistema, van a ver repetición, van a ver una secuencia determinada de decisiones desde la disciplina, que es lo que permite y posibilita el corte que mostraba antes, las vistas y las volumetrías que mostraba antes, y en realidad lo que uno construye es una identidad de taller y un cuerpo, una profesión, que durante los últimos años ha sido interesantísima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir en esta idea de espacio común desde Arquitectura 1, con lo que llamamos un espacio de encuentro, este lugar que vendría a ser un parador costero vinculado con la naturaleza, el río, el artificio como tema, contratando con la naturaleza y la ciudad. Este parador va a ser un edificio interesantísimo a la misma escala de aquellos anteriores que usamos para el primer ejercicio en los años anteriores. Y como segundo ejercicio, vamos a desarrollar también, mientras investigamos, mientras hacemos esquicios, mientras analizamos referentes para aprender mucho sobre la disciplina, vamos a diseñar una vivienda unifamiliar. Es este espacio de encuentro, una escala doméstica, que es un tema importantísimo a desarrollar, una escala ideal para Arquitectura 1. Arquitectura 2, este año va a estar bajo la coordinación de Tamara Schlocher, que coordinó durante los últimos tres años de Arquitectura 1 y un equipo junto con otros ayudantes que estamos incorporando al taller. Y el año pasado así trabajamos con este concepto de naturaleza, solo para contar lo que hicimos, pero también viajamos interiormente, fuimos a recorrer edificios, obra de boné, lo que es el nuevo espacio de muestras de arquitectura, recorrimos Arquitectura, en la Ciudad de Buenos Aires, con los autores, y diseñamos un formato de taller, lo desarrollamos durante los últimos tres años, de un edificio que trabajaba en la naturaleza. Va a haber cambios este año, pero lo que hicimos el año pasado fue trabajar en distintos lugares, entendiendo cómo posicionarnos de una manera concreta y potente en estos paisajes, en estos múltiples paisajes, y a partir de ahí, el alumno entendía que este conjunto de viviendas, porque básicamente en Arquitectura 2 el sistema, la repetición, se ve graficado, estos conjuntos de viviendas que tienen múltiples unidades, cómo el alumno entendía la relación entre aquellos lugares intersticiales que se producen para llegar a la unidad, mientras pensamos en la tecnología, en el corte, en los encuentros, en toda esta decisión conceptual, material, que tiene a construir la imagen. Hay sistema, van a ver que ahí hay distintas unidades que se agrupan de otra forma, cruzamos axonometrías y distintos elementos que nos sirven para comprender la composición del objeto. Estos edificios, todo conjunto de viviendas de Arquitectura 2, se fueron desarrollando en los distintos paisajes a lo largo de Argentina, el corte como elemento, los paisajes que asimilan distintas geometrías posibles, porque iban en función de la topografía, del clima, de las distintas cuestiones en relación a las alturas, entendiendo cómo funcionan estos edificios, despiezándolos, y viendo que hay múltiples alternativas para comprender la relación entre la arquitectura, el paisaje, la tecnología, el sistema, cómo el usuario y la escala de edificio, acá es otra, porque es un edificio que tiene un mayor tamaño, tiene un sistema circulatorio, hay escaleras, jugar, un ascensor, y estos edificios vinculan y generan un diálogo con este, en este caso, con el paisaje de una manera intensa. Entonces, son edificios que si los vieron en las muestras y si siguen en Instagram en el taller, van a ver cómo fuimos desarrollándolos, son edificios que en este caso, incluso hablan de cómo el edificio puede llegar a verse de noche, ¿no? Y cómo el sistema, las unidades, cómo se enseña todo esto, nos lleva también a construir, igual que en arquitectura 1, una dimensión de taller. Sin embargo, este año, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hemos decidido cambiar un poquito la metodología y vamos a trabajar con dos ejercicios, uno que lo llamamos espacio agrupado y espacio colectivo. El primero, el espacio agrupado, va a ser un edificio de co-working, un edificio que tiene un lugar de encuentro, que tiene confitería, que tiene todo lo necesario para el co-working, que es un área de trabajo en la producción general de los jóvenes profesionales, se pueda dar. Y vamos a trabajar entonces en relación a la ciudad con un edificio que va a durar el primer cuatrimestre. Y el segundo cuatrimestre lo vamos a dedicar a lo que se llama el espacio colectivo, que tiene que ver con el desarrollo de vivienda colectiva en la ciudad. Y estos dos ejercicios son los que nos van a marcar todo el ritmo y todo el termómetro de la mamá de Tamara durante el año que empieza en los próximos días. Arquitectura 3 estuvo liderado siempre por Oliverio Najmías con todo un equipo mixto que vio consolidando. Incorpora una nueva dinámica porque si bien los primeros años uno y dos son años de aprendizaje sobre lo básico, a partir de 3 hay un punto de inflexión, entonces incorporamos también nuevas tecnologías, nuevos software, nuevas formas de mostrar y pensar la arquitectura. El jury presente en Arquitectura 3 es como evaluación final del año. Recorrimos edificios, nos fuimos a ver en la obra de Ser Infinito, por ejemplo, en la facultad y recorrimos distintos temas, distintos espacios para comprender al igual que los otros niveles las distintas dimensiones de la arquitectura. Y trabajamos el año pasado con esta idea de densidad material para la cual repetimos el ejercicio del primer año y trabajamos con una bodega también en el paisaje. Entonces, ¿cómo poner el edificio? ¿Cómo implantarlo? ¿Si tiene que estar a un costado o tiene que estar en el medio? ¿Cómo le accedo? ¿Y de qué manera yo puedo rodear el edificio en función de la arquitectura que deseo lograr? En Arquitectura 3 hay una nueva reflexión porque aparecen las grandes luces. Aparecen las cubiertas. Aparece la tecnología desde otra forma. Aparece la estructura. Entonces, esta diagramación del taller que tiene una arquitectura más compleja pero al mismo tiempo en relación al territorio, a la naturaleza, al material. ¿Cómo estos edificios pueden incluso por un momento desaparecer si hiciera falta? ¿Incorporan nuevas geometrías porque están en paisajes que son distintos porque hay viento, porque hay otras situaciones y la tecnología y la estructura y las decisiones proyectuales van generando múltiples alternativas posibles de edificio? La materialidad incluso es importante en Arquitectura 3 porque profundiza y nos da la posibilidad de entender como otras texturas, otras profundidades, otro tipo de filtros, de layers, de capas. y así como mostraba las maquetas, esto lleva también a una determinada cantidad de imágenes que son muy creativas, que son muy interesantes en relación a lo que era una bodega en Mar del Plata este año en particular que hicimos, el año pasado, pero siempre entendiendo que hay también situaciones interiores. Y esto fue acompañado también de una compleja resolución en planta porque hay situaciones más difíciles de resolver, uno incorpora funcionamientos de otro tipo y hay camiones y hay públicos y hay privados y hay distintos temas que hacen que las plantas y la escala de Arquitectura 3 con respecto a lo que uno aprendía en Arquitectura 2 sea mayor en dimensión por lo menos de escala y de complejidad del programa. Y en su uno cuatrimestre el año pasado trabajamos con esta idea de la densidad espacial de ahí viene un poco el concepto de espacio común que vamos a desarrollar este año y trabajamos en la ciudad básicamente con un proyecto en un terreno con fondo muy bien sobre una plaza e hicimos un ejercicio que también repetimos el año pasado y el anterior que era una escuela de circo básicamente que nos daba edificios interesantísimos edificios de corte la espacialidad de Arquitectura 3 está en el corte en la complejidad urbana con la cual se desarrollan estos edificios y generan después van a ver en este caso cortes interesantísimos donde están las escalas las estructuras los vacíos los espacios públicos cómo son estas fachadas que muestran determinadas cuestiones y después insinúan otras y qué pasa en el interior cómo se despiezan estos edificios para mostrar el verdadero contenido y protagonista del objeto cómo esos edificios incluso son muy sobrios son muy sensibles tienen esta tecnología muy bien dibujada en este caso que se ve cómo se relaciona con los vecinos de alguna manera esta idea lo requiere también el jury porque es un proyecto que va es el último proyecto de Arquitectura 3 nosotros vamos bien bien preparados este proyecto urbano entre medianeras con un programa complejo que sirve para entender las pequeñas medianas y grandes luces dónde está el acontecimiento cuáles son las situaciones particulares y cómo todo eso se refleja también en un orden determinado en las plantas nos lleva a comprender una mirada más urbana de la arquitectura así como el primer cuatrimestre en la arquitectura 3 fue un proyecto vinculado 100% con la naturaleza en la arquitectura 3 segundo cuatrimestre trabajamos en la ciudad son proyectos que hablan de cómo me relaciono con los vecinos cómo el edificio aparte de diseñar su interior trabaja en el entorno estos edificios tienen que verse bien resueltos tienen que verse muy elegantes tienen que ser precisos tienen que tener rigor y eso nos lleva nos llevó siempre a tener muy buen soporte y muy buenos resultados en lo que es el jury final de este nivel ¿qué vamos a hacer en la arquitectura 3 este año? de la mano del espacio común que propone de alguna manera la tónica el taller trabajamos con dos ejercicios el primero lo llamamos simbiosis en el territorio vamos a trabajar en un lugar lejos por eso lo pusimos como tierra remota es un centro de cultura e interpretación reemplaza la bodega que hicimos el año pasado y la anterior pero tiene el mismo espíritu e intenta cumplir con los mismos objetivos pedagógicos para que en el segundo cuatrimestre trabajamos con esta idea de interstiches urbanos en un terreno urbano de las mismas características del año pasado con la misma escala y esto nos lleva a generar lo que llamamos un centro de investigación e inteligencia artificial que la verdad que es interesantísimo cómo desarrollar pero tiene el mismo espíritu de pequeñas medianas grandes luces con una complejidad interesante para el nivel en arquitectura 4 se suma Miguel Altuna que junto con Mauricio Estorrico va a estar en la coordinación a lo largo del año arquitectura 4 trabaja y analiza determinados conceptos a lo largo de los primeros ejercicios que tienen a comprender mejor qué es lo que pensamos arquitectura 4 piensa de una manera más profunda por eso aparecen otro tipo de narrativas entonces los ejercicios tienen como varios lugares trabajamos también en un sistema natural el año pasado en el primer cuotrimestre y aparecieron los edificios que interpretaban la naturaleza y los desastres naturales había edificios puente que se vinculaban con el paisaje edificios costeros que hablaban de topografías y de cómo caminar por los techos de los edificios y cuáles son las capas de estos edificios para poder hacerlos visibles edificios que resolvían toda una cuestión estructural y una lámina posible vinculados con el mar edificios más más austeros más serios más anónimos edificios que permitían transitar por encima de ellos y que surgían de determinadas geometrías por la flexibilidad misma que producía y promovía el paisaje para que en arquitectura 4 estos edificios que hicimos durante los últimos años en un contexto natural nos llevó a pensar de una manera profunda y tener teniendo una resolución también compleja interior cómo se vinculan cómo son los sistemas circulatorios cómo son las relaciones de estos edificios para con el entorno y cuáles son las dimensiones de espacio público que generan estos edificios más allá de su materialidad su resolución formal entendidos que escala de edificios de programas de usos de objetos que tienen que ser incorporados dentro de una determinada característica para lograr una síntesis formal de los edificios con una complejidad en planta tiene básicamente los mismos temas que vimos en los otros niveles pero con una escala más compleja no tiene no tiene yuri y trabajamos en el segundo cuatrimestre con un tema que vamos a repetir este año que es la densidad colectiva hay unos unos núcleos hay un sistema hay unas envolventes y hay una torre hay un edificio en altura de viviendas que fue lo que desarrollamos el año pasado como objeto que sirve para entender el asoleamiento y hacia dónde tiene que mirar y cómo es la construcción de este edificio en altura que tiene una expresión particular que analiza el núcleo la envolvente la planta baja los subsuelos el remate y obviamente cuál es la distribución de las unidades cómo se resuelven los departamentos de uno dos y tres ambientes es un edificio de una escala lindísima para arquitectura 4 que desarrollamos en el segundo cuatrimestre porque aparte tiene espacios interticiales en lugares de encuentro tiene amenity tiene gimnasio tiene zoom tiene un montón de temas que hace que los edificios tengan otras cuestiones y otras complejidades para pensar y son edificios que apoyan en el cero que se vinculan con un terreno más grande que tiene también locales o a expansiones tiene sus piletas y al mismo tiempo lo más importante de todo este ejercicio es entender la diversidad tipológica es como estos edificios tienen una planta con ascensores con escaleras con núcleos con estructura con expansiones tienen una con flexibilidad para distintas configuraciones son es un ejercicio interesantísimo para para la complejidad y el conocimiento que tiene que incorporar un alumno de arquitectura 4 ¿qué vamos a hacer? vamos a trabajar con dos temas distintos al año pasado uno materia en común y espacio vertical materia en común es un proyecto que vamos a desarrollar en colegiales es un proyecto que a diferencia del año pasado que era natural tiene un contexto urbano pero habla de un proyecto de infraestructuras vinculadas con el deporte con el ocio con lo recreativo es un edificio que no va a ser tan alto pero sí denso hay un montón de ejemplos hoy muy publicados y muy de moda en los diseños generales internacionales que tratan sobre cómo hacer estos proyectos para el cual bueno van a haber textos y publicaciones de cómo el material común que estamos utilizando se ve reflejado en este ejercicio y el segundo cuatrimestre va a estar cubierto por un edificio en altura que lo llamamos espacio vertical que profundizando y mejorando todo lo que hicimos el año pasado vamos a volver a desarrollar un edificio de viviendas en altura en otro lugar en otro corredor también en la ciudad de Buenos Aires arquitectura 5 proyecto urbano con la coordinación de María Jesús Huarte el mismo equipo el año pasado el año pasado trabajó en lo que llamaba densidad y preexistencias entendiendo cuál es la dinámica y hasta dónde es el alcance de estos proyectos urbanos que tienen un montón de miradas entonces hay recorridos es un recorrido que hacen los alumnos de proyecto urbano para buscar el material que les posibilita entender el lugar y diseñarlo mejor o sea que hay mucho análisis del sitio hay una terminada hay lo que llamamos el collage critique que hacemos desde hace tres años con Lisa Dietrich que es una profesora alemana de la escuela de Suecia que nos va a visitar este año también por Puerta Vez tenemos una jornada con ellos internacional que es muy linda y Lisa va a estar acá en Buenos Aires para hacerlo personalmente analizamos las estrategias las tácticas el año pasado trabajamos en lo que es el microcentro y nos llevó a entender también cuáles son las preexistencias del lugar mientras analizamos la naturaleza la relación con el río la movilidad el transporte y todo esto va decantando de alguna manera por un análisis un montón un montón de invitados que tiene proyecto urbano invitados especialistas y profesionales que son totalmente necesarios que aparezcan en escena y nos llevó a pensar los usos determinados existían en lugar para junto con la movilidad y el transporte y los corredores empezar a y el paisaje que teníamos en este caso en la reserva y el microcentro a entender cuáles son las decisiones proyectuales y hicimos un proyecto como solemos hacer que es un proyecto único proyecto hecho entre todos los alumnos en las cuales cada uno desarrolla un sector en particular entonces había nuevos modos de trasbordo había nuevas relaciones con el río con nuevas pasarelas había una nueva posibilidad de vincularse con los objetos con el río había una propuesta para la dársena y cómo esta dársena se relacionaba con la reserva junto con la movilidad y demás había un nuevo centro de trasbordo de una nueva terminal de ferry que se diseñaba mientras uno piensa en los miradores en los objetos en los en los distintos lugares que van construyendo un paisaje en particular y estos paisajes tienen que ver con relaciones urbanas con un montón de fricciones típicas de proyecto urbano que también trabajamos más en densidad con el con el microcentro y habíamos detectado distintos lugares en los cuales profundizamos sobre lo que pasa por debajo de las calles y vinculábamos las plazas con edificios enterrados y toda una propuesta para el corredor de la 9 de julio y cómo está esta propuesta que era un gran parque cambiando un montón de escuelas actuales llevaban a diseñar una mejor situación en ciudad pensando que esto se podía replicar también a lo largo de toda la 9 de julio y todo esto después está graficado como siempre en una enorme maqueta con invitados con jurys y demás nos ha caracterizado durante donde siempre los tres años que venimos de ejercicio en otros años trabajamos también con la costa de ención universitaria la verdad que es interesantísimo pensar también qué vamos a hacer este año un proyecto urbano de la mano de esta idea de espacio común vamos a trabajar con los puentes cómo vincular cómo cruzar cómo unir un lado y el otro fácil de reconocer en lo que podría ser todo el perímetro del riachuelo más complejo en todo lo que es el frente sobre el río de la plata cómo nos vinculamos con el otro lado los proyectos intentan decodificar los límites y generar una oportunidad va a haber vínculos esta idea de puentes va a estar presente ya está presente en los textos y los usos comunes que estamos haciendo son proyectos urbanos que están de un lado y del otro del tema aparecen edificios parques espacios públicos y demás y ya empezamos a armar las distintas estrategias que van a estar graficadas en una complejidad que después aparece como siempre en el Collage Critique con la Universidad de Suecia presente el primer día y el proyecto arquitectónico con el mismo equipo el año pasado trabajamos con preexistencias el anterior también desde el 2020 trabajamos con preexistencias entendiendo bueno cuál es la mejor forma de trabajar con los preexistentes y esto no es una invención esto está hoy muy de moda en Europa sobre todo como ejercicio proyectual y el año pasado trabajamos en un en el mercado del plata que es un edificio que cambia el uso la antigua municipalidad y a partir de ahí los alumnos hicieron un montón de propuestas estimulando nuevos sistemas circulatorios reconvertiendo el uso obviamente pasó a ser viviendas en vez de oficinas con nuevos núcleos con nueva tecnología con nuevos balcones con nuevos cerramientos con un nuevo corte excavando vinculando lo que es un lado y el otro del edificio entonces hay una complejidad porque proyecto arquitectónico tiene Yuri también de final de año y este es un ejercicio que está muy bien que nos ha ido siempre está muy bien recibido en general porque es una operación muy contemporánea de cómo trabajar intervenir en las ciudades en aquellos espacios o edificios objetos existentes que pueden ser transformados de una forma actual moderna contemporánea donde uno siempre analiza cómo era antes a la izquierda y cómo es ahora a la derecha por ejemplo entonces los cortes las plantas los programas complejos las estrategias sobre cómo uno articula y genera sistemas de repetición que está presente en una forma muy fluida en este sentido en proyecto arquitectónico en la mano de estos ejercicios que hablan de sustentabilidad del ahorro energético de cómo ventilar mejor de cómo las plantas aparte de ser muy rigurosas y con mucho funcionamiento es una escala que ayuda a pensar muchísimo y nos ha dado excedentes resultados porque vinculan estructura vinculan usos y potenciales funcionamientos distintos vincula espacio público y en realidad este ejercicio hicimos el año pasado en el mercado del plata antes lo hicimos incluso transformando a la facultad Bayón 3 la acción universitaria lo trabajamos lo modificamos lo hicimos distinto y esto nos lleva después a una presentación que como contaba y nos pasa igual que en arquitectura 3 nos suele ir muy bien se verificado también después en una serie de algunos habrán recibido tarjetas y otras cuestiones durante la exposición de fin de año ¿qué vamos a hacer? vamos a trabajar también en proyecto arquitectónico con las preexistencias habitables vamos a trabajar con estos edificios que vamos a encontrar en la recorrida de proyecto urbano y nos van a posibilitar el diseño de lo que viene de una forma nueva innovadora y totalmente distinta esto es posible en la mano de un montón de invitados un montón de invitados que vienen a lo largo del taller a asesorarnos a enseñarnos a guiarnos y a darnos toda su opinión sobre sobre la arquitectura y el proyecto urbano en toda su dimensión ¿cómo seguir? en realidad esta idea de que pensar y hacer al mismo tiempo es algo que nos obsesiona no hay que pensar solamente y no hacer porque si no no hay plantas no hay cortes no hay vistas no hay maquetas no hay objetos no hay arquitectura y tenemos que desarrollar edificios y aprender a diseñarlos con matrícula habilitante que nos recibimos y estamos habilitados a construir una torre enorme y al mismo tiempo pensar y hacer esta idea de esta dualidad y como agregado bueno vamos a trabajar y repasar un montón de conceptos que son los que contaba al principio porque intentamos que esas ideas esas ideas iniciales se vean reflejadas en los edificios de la mejor manera posible yo el año pasado di para una fundación un instituto chino un seminario sobre arquitectura contemporánea china que mi idea es repetirlo en el taller este año durante el primer semestre eventualmente un poquito en el segundo y así como el año pasado tuvimos invitados de primera línea este año ya tenemos dos invitados también muy interesantes que es Frank Silvestre cuyos alumnos de arquitectura uno lo analizan que nos va a estar dando una charla y también va a venir uno de los cuatro socios de Dires Cofidio que es una oficina de renombre internacional a contarnos su experiencia y bueno desde ya a todos muchísimas gracias conté un poco lo que pensamos en general y como eso se ha reflejado de alguna manera en los distintos proyectos no solo del año pasado sino a lo largo del taller durante los últimos tres años por eso vuelvo como la primera imagen de recorrer los Instagram en particular y los niveles donde anabarga y más información de la que por lo menos acá mostré bueno a todos desde ya muchas gracias y abierto para cualquier consulta que quieran bueno que quieran preguntar puede preguntar libremente no hay problema pero si alguno no se anima ahora nos puede mandar un mail después o no se quiere por el Instagram en particular le podemos acercar más información sobre los ejercicios o distintas cuestiones referidas a las inquietudes que tengan básicamente bueno no quiero forzar el momento si no surgen preguntas a todas ya muchas gracias ah los Instagram ok a ver voy rápido a ver bueno voy para atrás comparto y voy para atrás así ven la la imagen ahí pedían el Instagram del taller si ponen taller por las siglas o taller maldonado o MLDND van a llegar fácilmente a los distintos Instagram en particular que lo que tiene es más o menos la misma secuencia hagan una captura de pantalla para los que quieran y ahí nos van nos van siguiendo y de esa forma les podemos compartir más fácil información ¿cuál fue el desafío principal al volver de la virtualidad a la presencialidad? bueno en realidad diría que el desafío fue al revés fue pasar de la presencialidad a la virtualidad porque en la presencialidad no es que uno era un experto pero teníamos toda la práctica de los últimos 30 años entonces todas las dinámicas todos los ejercicios que teníamos implementados para la presencialidad el desafío fue cómo lo manteníamos y cómo nos adaptábamos al sistema virtual lo que hicimos al revés fue cuando volvemos a la presencialidad fue no perder un montón de cuestiones que la virtualidad nos daba por ejemplo zooms con charlas con invitados con conferencias y como estamos haciendo ahora el año pasado había una persona de China una persona de Alemania de Brasil de Chile de Paraguay y ahí nos van a visitar a Estados Unidos de España en sentido de la virtualidad es fundamental pero incluso si hay dibujos que hay que imprimir y son carísimos de hacer y antes uno lo pedía como libremente para chinchar la pared de una forma muy no pensada hoy la virtualidad nos permite compartir pantalla y uno puede mostrar láminas lindísimas llenas de colores que pueden ser analizadas y corregidas por los docentes de una forma muy fácil entonces somos inteligentes y estratégicos a la hora de qué material hace falta imprimir y cuál no y la virtualidad en sentido ayudó mucho aquellos momentos en los cuales no sé un paro o situaciones en las cuales los alumnos no hayan podido vincularse con la facultad de forma virtual lo hemos resuelto yo creo el desafío principal fue el otro cómo adaptarnos a una nueva metodología y para eso aprendimos tomamos clases nos juntamos con especialistas que nos enseñaron qué hacer en los zooms y ahora cuando volvimos creo que a la presencialidad creo que todo volvió mejor no sólo nosotros todos los talleres en general se implementan y la virtud de la virtualidad con la presencialidad tienen que haber vuelto mejores y la facultad lo ve me parece que en los proyectos se ve un poco el resultado de aquello ¿se trabaja de grupos o más individual tanto en proyectos urbano como en PIA bueno a ver proyecto urbano es de grupos sí o sí la ciudad se piensa de forma grupal hay un montón de especialistas hay un montón de asesores el trabajo es grupal y hay pequeños grupos hay un grupo grande y hay pequeños grupos de todas formas si hay algún alumno que quiere trabajar sí o sí en forma individual la escala de PIA también lo posibilita pero en general son trabajos grupales pero uno va al jury y en el jury uno tiene que hacer una posición individual entonces esa dualidad en PIA el proyecto es individual y en PU el proyecto es grupal y en arquitectura uno empezamos obviamente a mano pero enseñamos también y ustedes lo aprenden a cómo diseñar por medio de la computadora y mostré un montón de dibujos hechos con la computadora y no es que les va a costar lo van a hacer de una forma muy natural hacemos relevamientos y tenemos conocimiento de qué software tienen ustedes cuántos computadores tienen las casas si es compartido o no eso nos ayuda a entender de que la forma manual o sea el dibujo a mano tiene que estar siempre presente pero naturalmente todos los niveles incorporan la tecnología el software la computadora para mostrar pero no necesariamente tienen que dibujar sí o sí con la computadora también se puede hacer a mano y hemos tenido dibujos lindísimos a mano muy expresivos como era antes yo he hecho toda mi carrera dibujada a mano pero en ese sentido somos abiertos aunque les enseñamos constantemente desde arquitectura 1 los programas de computación que ustedes lo van a aprender también por su cuenta haciendo cursos fíjense que en arquitectura 3 yo contaba de que traemos gente de afuera ahí sí a que nos den cursos de cómo diseñar con otros programas que seguramente ustedes no aprendan pero las dos están presentes siempre las dos formas de dibujar arquitectura 1 es en algún caso es grupal también sí a ver la verdad esto para todos los talleres si de pronto en arquitectura 1 hay 5 alumnos va a ser un trabajo individual pero nosotros tenemos una escala muy linda taller que son más o menos unos 100 alumnos es un taller muy grande con muchos docentes en el sentido posibilitar el trabajo grupal en grupos de 2 por ejemplo está muy bien de hecho también hay ejercicios y ejercicios individuales la dualidad está siempre presente pero el trabajo grupal lo hemos desarrollado en todos los niveles salvo en arquitectura 3 y en proyecto arquitectónico que es una entrega individual hay cáteras que hacen entregas grupales para los juriscas a nosotros no nos parece porque la evaluación es individual el requisito de la facultad es que sean entregas individuales es un poco lo cual estamos preparados en arquitectura 3 en el primer trimestre se trabaja en grupo sí, exacto y en el segundo cuatrimestre tal cual por lo que conté recién es un proyecto individual por el jury sí, tal cual bueno, alguna otra pregunta algún otro comentario bueno, desde ya todos muchísimas gracias la inscripción es la semana que viene de lunes a jueves y las clases arrancan el 30 de marzo así que estaremos ahí presentes arquitectura 4 es en grupo sí, exactamente también como contaba hace un rato así que bueno los esperamos con muchas ganas para este comienzo de clases en unos muy pocos días y nos pueden mandar las preguntas por el Instagram y cada uno de los ajuntos y los docentes ahí les responderá cualquier tipo de inquietud o le mandamos más información bueno, desde ya todos muchísimas gracias 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 gracias